Música Música La señora Alexandra Reategui Guerra justamente nos va a hablar sobre esta importante fiesta en San Juan que se va a realizar aquí en la provincia de Chincha. Cuéntenos, ¿cómo van los preparativos para la misma? Muy buena noche ante todo, ante todo el público. Nosotros vamos a celebrar la fiesta de San Juan que se va a realizar el día 24, este domingo 24 de junio, desde las 12 del día hasta las 8 de la noche. Es una fiesta costumbrista que hacemos todos los años, están totalmente invitados toda la población, toda la gente de Chincha, toda la gente de Poloneo, de todos los distritos, todo el departamento de Ica están invitados todos para que vayan a esta fiesta. Van a ver platos típicos, van a ver tragos exóticos, van a ver baile, compañía, y va a ver una orquesta llamada Los Cazadores de Tarapoto, que se van a presentar. Comienza a las 12 del día y termina 8 de la noche, hora exacta. Con respecto a los platos típicos, háblenos un poco de qué tipo de comidas va a haber. Va a haber juanes, cecina con tacacho, va a haber inchicapi, va a haber entre otros platos más, y va a haber tragos exóticos como huachao, va a haber el RC, el Parapara, el Leche de Monja, va a haber muchos otros tragos más que van a disfrutar, van a probar esos excelentes tragos y platos exóticos. Háblenos un poco de local, ¿dónde se va a realizar? Se va a realizar en el local de Recepción de Las Palmeras, que queda en Andrés Razurí, y de 12 del día hasta las 8 de la noche, para todos ustedes. Háblenos un poco también de la organización, ¿hace cuántos años ustedes vienen organizando esta fiesta de San Juan aquí en la provincia? Ya tenemos más de 9 años organizando esta fiesta costumbrista, y hay buena acogida de la población, hay muchas personas también que vienen de Taraputos, de la selva, que como es costumbrista, vienen siempre, y de la gente también en general, de la población también en general, que está muy agradecido, estamos de que ustedes sean bienvenidos a esta fiesta de confraternidad. Entonces la fiesta no solamente es para los hijos de la selva, sino también para toda la población general, y aquellos que quieran sobre todo participar de la misma. Sí, para toda la población, para todo, incluso de todo departamento de ICA, todo, todo, todo el mundo. ¿Esta fiesta tiene un costo, también una reserva, donde pueden justamente llamar a las personas interesadas? Los costos de los platos, de los tragos son accesibles, son de la disponibilidad de todo el público en general, de varios precios ahí, entonces hay comodidades en costo, o sea, van a disfrutar sí o sí de varios tragos. El tema de la seguridad y de garantía local están ya, bueno, garantiza. Sí, hay seguridad y hay todas las medidas de defensa civil del local, todas las condiciones cumplen. Ahí tiene entonces su invitación para que todo el público acuda a esta gran fiesta de San Juan en la selva, aquí en la provincia de Chile. Entonces les invitamos a todo el público en general, a todas las personas, a esta gran fiesta de San Juan que se va a realizar este domingo 24 de junio, desde las 12 del día hasta las 8 de la noche. Los esperamos. Aupicia, Agro Veterinaria Alexander y Veterinaria Darwin.